El postre de piña con solo tres ingredientes, fácil, rápido y delicioso. Empezaré agregando en una olla una piña cortada en cubitos pequeños. Luego le agregaré media taza de azúcar. También le agregaré agua suficiente hasta cubrirla por completo. Ahora lo mezclaré hasta disolver por completo el azúcar. Mi gente, este postre de piña es súper fácil de hacer y queda muy delicioso. Estoy bien segura que a todos les gustará el resultado. Ahora taparé la olla y lo dejaré cocinar a fuego alto por 20 minutos. Pasado el tiempo ya nuestra piña estaría lista. Le añadiré 50 gramos de gelatina sabor piña y lo mezclaré bien hasta disolverla por completo. Mientras tanto dime de qué ciudad o país nos ves para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo de hoy es para César Mauricio que nos ve desde Paes, Cauca, Colombia. Y también para Francisco Reyes desde Zacatecas, México.